Vamos a escuchar información del señor Maraví de la OMP Cajamarca. Sí, bueno, efectivamente estamos a pocos días ya de la jornada electoral que se realiza este próximo 11 de abril. Y bueno, ya coordinando algunos últimos aspectos con la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano sobre la seguridad básicamente de este proceso electoral. Teniendo en consideración que esta semana, ya el jueves, viernes y sábado, estamos iniciando lo que es el despliegue del material electoral. Llevar el material electoral a los diferentes locales de votación en las 13 provincias de la región Cajamarca para que los miembros de mesa puedan hacer uso de este material electoral y desarrollar la jornada este domingo 11 de abril. ¿El acondicionamiento de locales se dio una dificultad? Sí, bueno, ya nosotros hemos empezado en esta semana ya con el acondicionamiento de los locales. En algunos lugares ya las instituciones educativas ya nos han cedido los locales a disposición de la OMP para poder realizar la ambientación y la adecuación de estos locales para este próximo 11 de abril. En cuanto a las indicaciones también que se están sugiriendo por parte del voto escalonado, llevar el lapicero y conocer su centro de votación, ¿se han recalcado estos puntos? Sí, efectivamente, ahorita en esta semana es un punto muy importante recomendar a la población en general que haya la consulta donde le toque votar. Sabemos muy bien que los locales han disminuido su capacidad, entonces definitivamente no todos van a estar en el mismo local que les ha tocado históricamente. Es por eso que se le hace la invocación a los electores de que consulten dónde es el local que les toca votar. Asimismo, hacerles la recomendación de que hagan el uso del voto escalonado. Sabemos que el local empieza a su apertura de 7 de la mañana a 7 de la noche y a partir de las 7 de la mañana a 9 de la mañana están orientados a las personas vulnerables, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores. Y a partir de las 9 de la mañana, con el último dígito del DNI. Empieza con uno de 9 a 10 y así sucede adelante. Recomendaciones finales a la audiencia. Bueno, que vayan a la población con la mascarilla y que lleven su lapicero y que vayan en el horario recomendado. ¿Va a ser indispensable que vayan con careta todos? Muy indispensable que vayan con la mascarilla. Y de preferencia que vayan con careta personalizada. Muchísimas gracias. Revisamos un poco más en cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.